¿Qué tal Valentina? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Bueno, disfrutando de un muy lindo comienzo del Prado desde el punto de vista climático, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado durante los primeros días, que lamentablemente el tiempo no acompañó. Ayer nos decía Alejandro Carvalho, director de exposiciones de la Asociación Rural, se vendieron más entradas frente al primer día del año pasado, pero claro, como decíamos, el tiempo ha estado acompañando mucho para esta actividad. Tú lo mencionabas recién, hay una situación de mucha incertidumbre, preocupación, lo que ocurre en Argentina, la devaluación del peso argentino, la devaluación también del Real en Brasil. En la próxima semana va a estar aquí el equipo económico encabezado por el ministro Danilo Astori, va a ser una reunión muy importante el próximo miércoles. La Asociación Rural de Uruguay quiere hablar de todos los temas que hoy están marcando, la situación económica regional interna, los costos de Uruguay, el tema dólar, cómo Uruguay se está encareciendo, no solamente pensando en el turismo, sino también pensando en las exportaciones. Con Argentina y con Brasil se compiten mercados muy importantes, caso por ejemplo China, hoy China es el principal socio comercial de nuestro país. Hay que pensar en rubros que generan muchas divisas para el país, como es el caso por ejemplo de la carne, de los granos, de los lácteos, y también del arroz que está muy golpeado. Y si te parece voy a recibir en este momento al presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Freddy Lago que está aquí con nosotros, hace unos días hablábamos del cierre de la planta de Río Branco, de la decisión que tomó Samán, y se adelantaba que probablemente alguna otra planta o alguna otra empresa podría estar tomando y siguiendo ese camino. Freddy, Samán ha comunicado en estas últimas horas que va a cerrar también la planta en salto. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, sí, el martes pasado ha comunicado eso a sus funcionarios, es un cierre en principio temporal, o sea hasta ahora de aquí a la cosecha para poder ver qué capacidad de recuperar un poco de área, de volumen, pero lamentablemente es una planta más que se suma a estas otras reestructuras que están haciendo las industrias, porque obviamente que no es solo un tema de Samán, es un tema que todos están buscando readecuarse a esta nueva realidad de volumen producido, y bueno, de lograr que esta capacidad ociosa instalada que hoy no se está utilizando por la baja de actividad, tenga un cambio y puedas estar de una forma adecuada, insisto, a lo que es la actividad productiva nosotros de los productores. Esto también se estuvo analizando en lo que fue la Comisión Sistorial de la Rosa ayer, en el ámbito de OPP, con distintas participaciones de los jerarcas ministeriales, también estaban los representantes de los trabajadores de FOEMIA en este sentido, bueno, entienden también los difíciles de situación y bueno, obviamente que están siendo sumamente afectados y creo que eso es lo que llamamos al Poder Ejecutivo que rápidamente pueda actuar, pero en acciones de corte general, de corte de poder recuperar la competitividad que no tiene Uruguay hoy, porque entendemos que modalidades parciales o sectoriales, creo que nos van a traer lo que necesita, que es más actividad. Freddy, ¿alguna otra empresa podría estar tomando alguna decisión similar a la de Saman en estas próximas semanas o no? Se está reanalizando por parte de la industria un montón de variables, creo que lo importante ha sido lo que se ha dado hasta ahora, pero no ha sido ajeno el resto de las industrias, que si bien aún sin parar una planta por completo, está haciendo la reestructura y tiene que ver obviamente con el racionamiento laboral. Yo creo, y es necesario para la sanidad del sector, eso lo tenemos que decir con total claridad, es necesario que algún ajuste más se haga. Freddy Lago, muchas gracias. Un gusto siempre la orden. Lamentablemente, bueno, compartíamos esta noticia, esta decisión que tomó Saman en estas últimas horas, en esta semana, de cerrar, además de la planta de Río Branco, que ya había comunicado hace algunos días atrás, esta planta en el norte del país, en el departamento de Salto. Vamos a estar también siguiendo todas las instancias de este Prado 2018, que además de la agenda informativa, en lo que es el aspecto estrictamente productivo, también en lo político, indudablemente, tiene noticias que van apareciendo y surgiendo en la medida de que van apareciendo distintas figuras del gobierno que se acercan a la muestra, que tiene en contacto con la Asociación Rural del Uruguay. Hoy de mañana conversábamos con Pablo Servino, presidente de Aru. El presidente de la República fue invitado, como ocurre tradicionalmente, a participar de la muestra. No ha confirmado aún su presencia en el Prado, y les adelanto que hay poca expectativa de que el presidente concurra aquí al Prado. El año pasado no estuvo, difícilmente cree el Aru de que en este 2018 Vázquez participe de esta exposición del Prado. El próximo sábado, no este, sino el siguiente, vamos a tener el acto de clausura, donde vamos a escuchar el discurso del Poder Ejecutivo, seguramente en la voz del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benich.